Entre llanto y dolor, además de clamor de justicia, familiares y amigos sepultaron este martes a un joven que murió a manos de su propio padre a puñaladas en el sector La Alta Gracia, en Herrera. Héctor de la Cruz, con más. La tragedia ocurrió cuando según testigos Franklin David Tejeda, de 17 años, intentó que su padre biológico no agrediera a una joven a quien él acompañaba. Fue entonces cuando recibió varias puñaladas que le provocaron la muerte de camino al hospital. Siendo un niño ejemplar, trabajador, como un hombre viejo, estudioso. Es algo que nos dejó, que nos ha dejado mal a toda la familia. Tras el sepelio surgieron clamores de justicia, en demanda de que las autoridades encuentren al agresor, identificado como Francisco Brito Hernández, de 41 años, y quien está prófugo. Le soltó a él que se entregue, porque él acabó con la vida de ese niño, ese niño era en par de su propio hijo, mi familia estaba destrozada. Si le hubiera todo arrepentido, él se hubiera entregado. Insistieron en que la víctima llevaba una vida sana y además de estudiar, trabajaba en la construcción. Él no le tenía miedo a trabajar, estudiaba, cualquier cosa que él tenía que hacer de trabajo, él lo hacía, él no le tenía miedo a nada. La noticia de que Tejada había sido herido mortalmente por su padre llenó de terror a Francia Tejeda, tía de la víctima. Que no sea cobarde y que no huya, que se entregue, porque no quiero tampoco la muerte para él, pero que se entregue a la justicia, para que pague por lo que le hizo a su hijo. El hecho ha llenado de consternación a varios comunitarios en el sector La Altagracia en Herrera, ya que describen a la víctima como un joven ejemplar. Héctor de la Cruz, Noticias S.N. Miembros de las asociaciones de perforadores agrícolas y de empresas perforadoras de pozos que se dedican a la limpieza de filtrantes protestaron este martes frente al Ministerio de Medio Ambiente en contra de la retención de sus equipos en momentos en que las recientes inundaciones mostraron la necesidad de descongestionar las alcantarillas. Los manifestantes exigen la aprobación de más permisos para perforación de pozos y filtrantes. Este movimiento que estamos haciendo es porque no nos han dejado otra opción. Siempre nos llaman y dicen y nos plantean que vamos a tener el diálogo, pero ese diálogo es infructuoso. Resulta que si nosotros no trabajamos se inunda la ciudad, pero no solamente eso. La inundación más buena viene ahora. Cuando nosotros dejemos de trabajar y los filtrantes sanitarios empiecen a tirar aguas negras a la calle y las materias fecales salgan a la calle, entonces queremos saber qué va a hacer el presidente de la República con esta gente. Además, consideraron que para la limpieza y mantenimiento de pozos no debe ser requisito ningún tipo de permiso o impuesto. Una pesadilla, dicen vivir residentes en el sector Arroyo Bonito de Santo Domingo Oeste debido al deterioro que presentan sus calles donde producto de los hoyos, cuando llueve, se forman charcos de agua que causan trastornos tanto a los peatones como conductores quienes se quejan de que los vehículos sufren daños con mayor frecuencia. Gabriela Andújar visitó la zona y nos amplía en la siguiente historia. En una odisea se han convertido las vías de la barriada debido al mal estado que experimentan, según sus moradores. Aseguran que la carencia de aceras y contenes se suma al drama que viven a diario debido a que la reconstrucción de la vía fue abandonada por las autoridades. La dejaron por mitad y que tirándolo con tenes y yo no sé qué diablo fue lo que hicieron aquí. Después que debarataron ahí, según se apose el agua, sube el filtro en la galería. Así atraviesan Arroyo Bonito los vehículos que transitan por la zona y entre lamentos por los daños, sus conductores exigen con urgencia reparar las principales calles. Mira, mira, ahora mismo ahí, para yo pasar ese carro es una odisea, oíste, se me jode. Y nada más no es a mí, es a todos, oíste. Ustedes no, entren para allá para que ustedes vean. Que es emburro, que los niños cuando salen, ya tú sabes, tienen que traer los zapatos en la mano y lleno de lodo. Esto es un abuso lo que tienen. Por ahí se tapan los carros y se apagan. Cuando esto se llena de agua, esto se inunda y se apagan todos los vehículos. Además, cuando llueve, se desborda la cañada de Arroyo Bonito, causando inundaciones en diferentes zonas, por lo que sus residentes se han visto en la necesidad de construir muros en las entradas de sus viviendas. Mira, eso lo tengo que yo arreglarlo ahí. Que vinieron, que partieron ahí, que lo iban a arreglar, me dio el ingeniero, y recogían y se fue, y más nunca han pasado por aquí. ¿Y lo tuvo que arreglar usted? Yo tuve que arreglar, ahí el gato yo lo tengo como 7 mil pesos, no me en eso. Aquí nosotros estamos en una tierra de nadie, estamos abandonados ahora mismo. La intervención a estas calles por parte de las autoridades es urgente, ya que decenas de residentes de este sector fueron afectados por las inundaciones del 4 de noviembre y temen que en cualquier momento otro temporal de lluvia afecte sus viviendas. Gabriel Andújar, Noticias S.I.N. El повignió de la abierta, no servicios de los minorías de construir la tecnología. El premijo de JOSHi. El premijo de��ante. Betrán nos presentó a… 火 informa en nuestro país precisamente Guar blij Ray. La presente Augusta F Family. Gracias.